Buenas tardes, público maravilloso. Aquí estamos con otro videoanálisis más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora, mi gente maravillosa, me gustaría brindar mi opinión respecto al descontento, respecto a la incomodidad que ha sentido Sebastián al observar que los demás le faltan el respeto a su progenitora y él sin poder chispar ninguna palabra, en la forma en la que él sabiamente ha pensado respecto a lo acontecido con su mamá y sus compañeros de trabajo. En lo personal, déjenme decirles que le felicito a Sebastián, a Kaylee, a Jeremías y a los demás hermanos por el respeto que le han otorgado a la señora Esperanza, el amor incondicional, la atención que como hijos le han brindado porque, a pesar de todo lo malo que doña Esperanza en su momento y en su juventud hizo con estos jóvenes, ellos hasta el día de hoy han demostrado la calidad de educación que sus progenitores le brindaron. Créanme que es muy complejo conllevar una vida en donde los padres estén separados y que uno de ellos sea indiferente con nosotros como hijos. En lo personal, créanme que se me hizo muy difícil aceptar mi realidad, perdonar el hecho del abandono de mis padres y me admira profundamente la forma sabia y madura en la que piensan estos jóvenes. No hay duda que la educación recibida por parte de sus progenitores fue una educación de calidad. Yo sé y comprendo lo mal que se siente Jeremías al observar y escuchar cómo le hablan a su mamá y querer defenderla pero a la vez entender que su mamá es la que se ha ganado ese desprecio. Yo como hija le entiendo que se siente muy horrible el no poder uno hacer absolutamente nada. Pero que tenga algo en cuenta Jeremías, que lo que hoy le dará a su progenitora el día de mañana sus hijos le otorgarán a él. Si él le da amor, le da respeto, le da atención y le perdona el día de mañana a sus hijos, a él lo tratarán de la misma manera que él trate a su mamá. Si él quiere tener un futuro mejor el día de mañana cuando llegue a su vejez, pues qué bueno, me alegra que hoy en su juventud esté pensando sabiamente como lo ha pensado también Kaylee. Yo entiendo todo lo malo que ha tenido que pasar Kaylee, pero también sé que el día de mañana que su mamá requiera de un vaso de agua, Kaylee estará ahí porque Kaylee tiene un corazón de amor, un corazón bondadoso, un corazón que no le permite guardarle rencor, desprecio a todo aquel que le ha hecho daño. Principalmente ha respetado las decisiones tomadas por parte de su mamá y eso habla muy bien de ella. Le felicito a Sebastián por procurar defender a su mamá. Le felicito por tratar de frenar esos insultos hacia su mamá. Eso habla también muy bien de él, porque sé perfectamente que él está actuando maduramente, está pensando maduramente e inteligentemente, porque sabe que como hijo, sea como sea Doña Esperanza, ella es su mamá y haya hecho lo que haya hecho, es situación que él como hijo no tiene la licencia de juzgar lo que su progenitora ha hecho. Y Doña Esperanza, pues, en primer lugar deseo que Dios perdone todo lo malo que en su momento hizo, como también me gustaría que ella abra los ojos y logre comprender de que es tan afortunada de tener esos hermosos hijos que Dios le otorgó, que en sus corazones no existe malicia ni odio alguno, mucho menos reproche. Es tan afortunada que sus hijos le han respetado sus decisiones, que sus hijos solo necesiten ese amor de parte de ella hacia ellos. Está a tiempo, Doña Esperanza, de redimirse ante Dios y pedirle perdón a lo más sagrado que Dios le ha otorgado, que son sus hermosos hijos. Porque aquí en esta tierra es donde existe la oportunidad de uno arrepentirse de sus acciones y retomar su vida para algo mejor, para algo productivo, positivo y perdonable. Dios perdone y le dé la sabiduría a la señora, como también le dé la fortaleza e inteligencia a sus hijos para poder conllevar su vida con santa paz y tranquilidad. Y que el día de mañana Dios le recompense a los hijos de Doña Esperanza el recibir ese amor, ese respeto, ese halago de parte de sus hijos hacia ellos, como ellos el día de hoy se lo están otorgando a Doña Esperanza. Ese respeto que solo aquel ser de luz le otorga a quienes causó daño. Espero no haberles faltado el respeto con mi análisis, mi punto de vista, recordando de que solamente es mi opinión, cada uno de ustedes decide de qué manera analizar las cosas y compartir su punto de vista. Recuerden que en mi canal la opinión de cada uno de ustedes será respetada, será aceptada siempre y cuando la opinión sea dirigida con respeto, recordando de que palabras subidas de tono, pues no nos califica como mejores personas, sino como las peores. Así que Dios con ustedes, nos vemos en la próxima. Gracias.